¡Muy buenos días, Andrés! ¡Muy, Fernando! ¿Qué tal estás? Bienvenido a la Universidad Alfonso X del Sadio. Aquí, en Villanueva de la Cañada. El mejor sitio de Madrid. Esta fue, Andrés, la primera universidad privada de la Comunidad de Madrid, ¿no? Así es. ¿De qué data? ¿De qué año? Arrancamos el año 94 con 800 estudiantes y hoy ya estamos solamente en 16.000. Un espectáculo. ¡Guau! Y de ellos 3.000 extranjeros, que es una auténtica maravilla. Es el motor económico de toda la población. ¿Tu papel aquí en la universidad cuál es? Yo soy director de servicios de estudiantes. Todo lo que tenga que ver con ellos, con los chavales, es mío. Aparte que dirijo la carrera de psicología y, al mismo tiempo, soy profesor en varias facultades. Medicina, odontología. ¿Cuántos edificios tiene esto? Pues tendremos más de 15 edificios. Zonas de clases, laboratorios, para prácticas, salas. Luego, las zonas deportivas, que son espectaculares. Nuestro campo de rugby, que somos los campeones de toda España de rugby universitario. Yo creo que una cosa que te va a encantar va a ser el hospital simulado, ¿de acuerdo? Que tenemos para los estudiantes de todo el área de medicina, ciencias de la salud. Donde pueden ellos ejercer sus prácticas con modelos, ¿de acuerdo? Sin hacer daño a nadie y el aprendizaje ahora mismo es la última innovación que hay en el mercado de la medicina. Un lujazo. Vamos por ella. Pero si parece un hospital. No, no, es que es un hospital virtual simulado. Espectacular. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. El doctor Antonio López Román, director del hospital virtual simulado. Ahora mismo están en algunos de enfermería que están aprendiendo lo que es la instrumentación sobre un simulador fisiológico. Pero qué gozada aprender así, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Cómo colocan los diferentes tipos de instrumentos cuando vaya a abordar luego el médico y les vaya pidiendo el medicina de instrumento en tal, pues que sepan ellos manejarlo y poder dárselo y todas estas cosas. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que deberías de extraer? Si sujeto, ponlo aquí, puedo sacar el corazón. Y va. Esto no es como el juego que teníamos de pequeños de... Se registran las constantes vitales del paciente y pruebas complementarias que tendríamos que pedir si lo solicitamos. Eso es unos suertudos, ¿eh? No se interrumpimos que no quiero que el paciente entre en un momento de crisis. Pues mira, te voy a presentar aquí. Es una nueva sala en la que trabajan competencias de ecografía, pero no solamente ecografía a nivel pantalla, sino también en realidad aumentada. De tal forma que hay una inmersión perfecta para comprender bien todas las estructuras que hay en nuestro cuerpo humano. Ahora mismo estamos viendo el feto con el latido cardíaco y vemos ahí un poquito en qué semana está y un poco el funcionamiento como se encuentra. ¿Estamos en un momento crucial ahora? Bueno, estaríamos en una revisión de 20 semanas de la mujer y en principio no habría mayor ufecia. Andrés, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos a ir a conocer algo que te va a encantar, que es el hospital veterinario. Un espectáculo. Hola. Hola. Te presento a Fernando. Hola. Fernando, director del hospital veterinario. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Desde el año 2005 tenemos este hospital veterinario 24 horas para la carrera de veterinaria de la UACS. ¿Y la gente viene de fuera con su...? Sí, nos repiten muchos pacientes de clínica, de otros veterinarios y también gente que viene consulta directamente, ¿sí? El hospital tiene dos partes bien diferenciadas, que es todo lo que es pequeñas mascotas, perros, gatos, exóticos y caballos. Ah, y me gustaría ver a los equinos. Bueno. ¿Podemos? Sí, vamos para allá. Ahora tus alumnos están, mira, con el Fonendo Escocia, como... Sí, están haciendo un examen general, como veis, aquí en consultas y, bueno, también habéis visto que han pasado en cámara de vosotros para ver también quirófano, ¿no? Que están trabajando ahora mismo. Sí, que está aquí detrás. Sí, por cuestiones de bioseguridad no podemos entrar en quirófano. Claro, vosotros hacéis el proceso, claro, una operación que se haría en cualquier otro sitio, nada más que se hace dentro de la facultad. Sí, sí, totalmente dentro de la facultad y, bueno, parte también con estudiantes para que vean ese tipo de actividades. Sí, ¿la operación, doctor, de un caballo es complicada por la dimensión de todo? Sí, siempre. Sobre todo la recuperación y la anestesia. Son animales muy grandes, no pueden estar mucho tiempo tumbados. Tienen su complejidad. Hola, ¿qué tal? Futuro veterinario. Sí. Sí. ¿Estás en qué curso ya? Quinto. Quinto, ¿de dónde eres? De Francia. Ah, ¿de Francia? Claro. ¿Y por qué venís estudiantes franceses a España, a la universidad? ¿Por el prestigio que tiene Alfonso X, serio? Sí, por eso. ¿Sí? Sí, una amiga me había hablado de UACS y entonces me he dicho por qué no. ¿Y qué tal estás aquí? Pues bien, hace cinco años estoy bien. Fenomenal. Oye, qué bien, tuerte. Bueno, Andrés, ¿dónde nos vamos ahora? Estoy en estación. Vamos a ir al FAPLA, un laboratorio que os va a gustar mucho. Pues vaya muy bien, futuros veterinarios. Hasta luego. Bueno, 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 qué sitio. Mira, te voy a presentar a Luis Cauceiros, nuestro director de la Escuela Politécnica. Hola Luis, vamos, ni mis mejores sueños. La verdad que es un sitio espectacular, estamos muy orgullosos de él. Es un proyecto en donde, bueno, pues nuestros estudiantes trabajan con empresas, en proyectos interdisciplinares. Nos llega una empresa, tengo un problema, nosotros se lo solucionamos, tratamos de ayudarles con estudiantes. Yo soy un estudiante de ingeniería biomédica, pero tenemos estudiantes de ingeniería mecánica que trabajan aquí, diseñadores industriales, tenemos ingenieros aeroespaciales. Sí, titulaciones todas del área de industria y tecnología. Ahora mismo que están atendiendo a la profesora, que se está enseñando. Que les está enseñando, bueno, un programa de modelización. En este caso, bueno, están haciendo un vehículo, pero, pues, brazos robóticos. En su caso también piezas para, bueno, todo tipo de industria y también biomédicas, ¿no? Para implantes de cadera, de piernas, prótesis. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde eres? De Mallorca. ¿Has venido de Mallorca? ¿Has estudiado la carrera aquí por qué? Por las salidas y por las prácticas. Esto es un prototipo que ha hecho uno de nuestros estudiantes para una marca de coches. Y, bueno, que estamos imprimiendo aquí nuestras impresoras 3D del FabLab. La idea es reproducir las condiciones de trabajo de la empresa en la universidad. Por cierto, estoy viendo ahí una máquina descomunal, ¿eso qué es? Bueno, eso es una cortadora láser. Aquí te presento a Mariola, que es la responsable del FabLab y también la responsable de todo el área industrial. Están aquí haciendo, bueno, unas letras para vuestro programa con la cortadora láser. A partir de un dibujo en dos dimensiones que generamos con un programa de CAD, lo que hacemos es mandarlo a esta cortadora láser y lo que hace la cortadora es cortar esa silueta en materiales blandos y que nosotros realmente le hayamos puesto a la cortadora láser. La ruta 179. Un detallazo, ¿eh? ¿Dónde nos vamos ahora, Andrés? Bueno, ya que hemos estudiado mucho todo el día, vamos a hacer un poco de deporte. Ya sabes que mens sana, incorpore sano. Bueno, pues vamos a ir, os dejo. Muchas gracias. Fernando, ahora subir escaleras que vamos al Wax Fitness Center. Pero tipo Rocky Balboa, aquí. Arriba, vamos. Venga, te voy a ir. Venga, te voy a ir. Hola, Fernando. Te presento a Raúl Notario. O sea, lo soñado dentro del campus universitario de Alfonso VIII. Tenéis este lugar que parece de profesionales o de la federación. Lo es, lo es. ¿Ah, sí? De hecho, aquí vienen grandes equipos, federaciones deportivas a usar nuestras instalaciones con las cuales tenemos convenio, empresas, instituciones. Alumnos, claro, obviamente, que son los que tenéis aquí. Esto, para que te hagas una idea, comenzó hace tres años pensando en los profesionales del futuro, cómo formarles y qué necesidades tenían. Estudias y ejercitas el cuerpo. Todo en un mismo lugar. Claro, es todo, se aúna en un mismo lugar porque realmente estamos hablando de profesiones del deporte, donde el fitness es una piedra fundamental también. Y un gimnasio como este es donde los alumnos del área de seguridad del deporte, fisioterapia, más tiempo pasan. No solo esto, estamos ampliando nuestras instalaciones y justo ahora estamos construyendo un nuevo pabellón polideportivo con el nombre de UAS Rafa Nadal, que va a ser espectacular. El tema de Nadal, ¿por qué? ¿Qué relación tenéis con él? Bueno, nosotros buscamos los mejores profesionales, las mejores empresas y el mejor socio en deporte que podemos encontrar, estaremos de acuerdo, es don Rafael Nadal. ¿Qué hacemos con él? Hoy nos hemos centrado en sus valores, en el entorno que él ha generado en su Academia de Mallorca para llevar estudiantes en prácticas, para transmitir los valores y entrenarlos. Y si, por ejemplo, como es una universidad privada, uno quiere ser becado, ¿hay posibilidad? Absolutamente, de hecho hay un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada donde residentes con todo el núcleo familiar pueden optar por meritocracia a las becas de la universidad que pueden llegar al 100%. Oye, pues nada, me voy a hacer un poco aquí, Raúl, de cosita. Bueno, ahí no. Ahí no. Ah, esa sí. Sube. Sube. Ahí, y ahora flexiona los codos. Flexiona.